Hoy vamos a cantar este precioso cántico que dice Te vengo a decir, ¿cuántos saben ese cántico? ¿Qué les parece hermanos si unimos nuestras voces y lo cantamos al Señor? ¡Aleluya! Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero cantar Yo quiero llorar De fe Te vengo a decir Te vengo a decir No hay alegría Que te amo Señor Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Aleluya Amor a todos nosotros Y que valemos la sangre De Cristo Usted lo cree en esta hora Aunque el mundo Lo desprecia Aunque lo desprecie El tío Aunque lo desprecie El primo No importa Quien lo desprecia Cristo siempre está Cristo siempre está a su lado Y Él nunca le va a dejar Ni lo va a desampar Ustedes lo creen En esta hora Y este cántico dice Cuando más desalentado Aleluya Cuando más desalentado Yo busco más a mi Señor Busco más a mi Señor Hay momentos que en mi alma Siente ya desvallecer Pero luego, luego pienso Que a mi lado está el Señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le da plena salud A mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará Sigue a los brazos del Señor Nada, nada de este mundo Que en tu amor me apartará Ni las luchas Ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le da plena salud A mi ser que bueno es Dios Aleluya Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará A los brazos del Señor Aleluya Nada, nada de este mundo Dice esta estrofa Nada, nada de este mundo Dios De mi no se apartará Ni las luchas Ni las luchas Ni las luchas Ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le da plena salud A mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará A los brazos del Señor A los brazos del Señor Quisiéramos amanecer Adorando al Señor Y es que a veces El mundo hermano Se deleita por cosas Que son vanidades Vanidades Nosotros nos deleitamos hermano Porque oramos un Dios vivo ¿Cuántas adoran aquí Un Dios vivo en esta noche? ¿Cuántas le dan palmas A ese Dios vivo hermano Que está aquí? Está aquí para sanar Está aquí para consolar Está aquí para libertar ¿Usted lo cree en esta hora? Por eso le pedimos a Cristo Que nos lleve hermano Si Un día vamos a dejar de sufrir acá No aguantaremos frío Ni dolor Ni angustia Pedimos a Dios Que mejor nos lleve Así estamos mejor En la mano de Cristo Que estar aquí en este mundo Cruel hermano Que solo da vanidad Y mentira Por eso nosotros hermano Tenemos que cada día Pedirle al Señor Misericordia Y que al sonar Esa trompeta hermano Podamos volar con Cristo Mejor en las nubes Aleluya Bendito el nombre Del Señor Este cántico dice Quisiera decirte Señor Lo que siento ¿Cuántas le dan ese cántico? Vamos a cantar Este cántico maravilloso Que dice Llévame Señor Junto a ti Quisiera decirte Señor Lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo Bendito Señor Dígalo 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 Llévame Sí Oh Cristo Sí Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo Sí Llévame Llévame Que nada en el mundo Me aparte de ti Ahora Señor Porque me encuentro Que me encuentro A tu lado Huyó la tristeza De mi corazón Tu amor Me ha llenado Tu amor Satisface Aleluya Por eso Por eso Te amo Bendito Señor Llévame Llévame Oh Cristo Sí Llévame Llévame Señor Junto a ti Oh Cristo Sí Llévame Aleluya Que nada en el mundo Me aparte de ti Ahora soy tuyo Señor Jesucristo Dígalo Y siempre a tu lado Yo por ti lucharé Si tú me iluminas Solo Cristo hermano Puede iluminar al hombre Aleluya En ti yo confío Hasta que tú vengas Bendito Jesús Llévame Llévame Señor Oh Cristo Sí Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo Sí Llévame Que nada en el mundo Que nada en el mundo Me aparte de ti ¿Qué le parece si lo dice en esta hora? Llévame Oh Cristo Llévame Señor Llévame Oh Cristo Que nada en el mundo Llévame Oh Cristo Llévame 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 Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo Sí Llévame Amén Que nada en el mundo Me aparte de ti Aleluya ¿Qué le parece si le da palmas al Señor en esta hora? Oh qué bonito es adorar a Cristo hermano La palabra dice que estábamos muertos sin delitos y pecados Este mundo es un desierto hermano que solamente ofrece vanidad El hombre vive sediento, el hombre vive angustiado, lleno de dolor Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, todo cambia Él es la vida, Él es la fuente inagotable Dice la palabra que si alguno toma de esa agua, de esa fuente Dice que nunca jamás tendrá sed Por eso venimos a los pies de Cristo reconociendo que somos necesitados de Dios Y este cántico dice el agua cristalina Voy a suplicarle que lo cantemos todos juntos Aleluya El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese desierto mi alma no puede producir Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Aleluya ¡Aleluya! 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 Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora solo veo la gloria allá en el cielo Y ahora solo veo la gloria allá en el cielo Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde este momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Gracias, Padre Oh, ¿qué le parece si le da palmas a Dios en esta hermosa noche? Bendito el nombre del Todopoderoso Jesucristo, hermano Un día orando le dijimos a nuestro Dios que transformara nuestra vida Él es el buen alfarero, hermano, que transforma la vida del hombre Aleluya, bendito el nombre de Cristo Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barroso Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Dígalo así Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a transformar Porque por el fuego te voy a transformar Ahora dígalo así Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Que siempre está En el Serbia que arruiné Y que cuando a plestas también la puedo dar Aleluya Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar de tu quejar quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar aleluya que le parece si le da palmas a Dios en esta hermosa hora hermano Él es digno, Dios está aquí en Medio Nuestro, usted lo cree en esta hora usted cree que Dios está en este lugar, aleluya oh levante sus palmas ante la presencia de Dios bendito el nombre de Cristo hermano